No hay menos leche, dicen, o menos marcas al menos. ¿Qué está pasando en los comercios, Laura? Desde hace 15 días que no paran de subir los lácteos y esto se debe a dos motivos. Una cuestión estacional que pasa siempre en esta época del año y que se regulariza recién en Semana Santa. Recordemos que la mayoría de los productos que vienen a Mendoza son de la pampa húmeda, donde en las últimas semanas ha habido intensas lluvias y precipitaciones que han inundado los campos. Y por otro lado, que hay menos producción. Se han cerrado muchos tambos en todo el país, ni hablar en la provincia de Mendoza, y por ende hay menos producción. Esto ha hecho que se dispare también el precio de la leche. El litro en Mendoza, uno de primera marca, se comercializa entre los 40 y los 42 pesos, los de segunda marca entre los 35 y 38, obviamente dependiendo del supermercado o el almacén. Y la gente, bueno, lógicamente que apela a las segundas marcas o a las empresas mendocinas que producen leche o crema de leche o sus derivados, que son muy pocas en Mendoza. Hay una en las ceras, que es las imágenes que nosotros estamos mostrando. Entonces la gente directamente apela a esta posibilidad. ¿Qué es lo que está pasando también? No vamos a hablar de desabastecimiento. Nosotros ayer estuvimos en un hipermercado, también en un mayorista, y nos decían, no hay faltante. Lo que sí estamos recibiendo es menos cantidad. Claro, un recorte respecto de la oferta que normalmente hay, que uno puede elegir entre varias marcas, ¿no? Exacto. Menos entrega y, bueno, son, de alguna manera, lo que están diciendo es que esto se podría llegar a regularizar en unas tres semanas cuando, bueno, cesen las malas condiciones del tiempo, pero sin embargo, deja abierta la puerta a nuevos autos. Desgraciadamente. Gracias, Laura. Nosotros hace cuatro años veníamos diciendo, si no vemos qué está pasando con la producción, vamos a tener problemas porque se estaban vendiendo las vacas, se estaba plantando soja, se llevaba las vacas lecheras al matadero. Entonces, bueno, este convito empezó también a incidir sobre la producción. Los tambos están en una zona donde llueve mucho y está con tierra y no se puede sacar la leche. Entonces, bueno, dificulta y están estos problemitas que tenemos. Nos han dicho que en estas próximas tres semanas, si no llueve, se va a solucionar también el problema. Los lácteos en estos dos meses y medio han aumentado alrededor del 25%. Parte viene de recupero de precios del año pasado, porque no fue tanto el crecimiento del año pasado, pero han recuperado precios y cuando hay presión sobre la demanda y no hay oferta, lamentablemente en Argentina los precios suben.